Bueno, empezamos. Martín, vamos a arrancar con las tuyas, así damos tiempo a que se junten las preguntas de Adrián. ¿Qué estrategia de mantenimiento de nitrógeno se puede tener en un sistema de soja continua, considerando que la fijación biológica solo aporta el 50% del nitrógeno al cultivo? Bueno, bien. Posiblemente las decisiones de mantenimiento de nitrógeno, posiblemente para el caso del manejo del nitrógeno y coincidiendo un poco con lo que mostraba Hugo, requieran que planteemos que el modelo de mantenimiento para nitrógeno no aplica, lo que aplica es el manejo de la nutrición no limitada en nitrógeno en el cultivo de soja. Acordémonos que la fijación de nitrógeno con fines productivos hacia la alimentación de la soja, cubre entre 50, 60, compensa lo que no le acompaña al suelo en lo que hace a fijación al cultivo. Pero que el suelo tiene vida y lo que tenemos que cuidar es la vida del suelo porque hay fijadores libres que le están dando alimento de nitrógeno al suelo. Por lo tanto, desde el punto de vista del manejo de la nutrición nitrogenada, de mantenimiento, es mantener una nutrición nitrogenada eficiente, cultivo por cultivo, que en el caso de soja lo logramos con una inoculación eficiente y de calidad. Y dándole recursos al suelo a través del mantenimiento de otros nutrientes que sí necesitan ser incorporados externamente y no desde el aire para que la actividad biológica sea permanente, saludable y pueda funcionar el resto del año. Bueno, Hugo, acá hay dos preguntas que las juntamos porque por ahí podés responderlas juntas. Una es qué opinás de la ley de promoción de fertilizantes que se presentó ayer, la ley de manejo de soles agrícolas que presentó el diputado. Y la otra es por qué decís, dijiste en tu presentación que la fertilización colabora con la inclusión social. La primera es qué opinás de la promoción del uso de fertilizantes que presentaron ayer. Y la otra, vos en tu presentación hablaste de la inclusión social. En la primera, pienso que la ley trata de corregir esta distorsión tan grande que tenemos entre el precio de nuestros granos y el de los fertilizantes. Entonces, yo creo que en alguna manera están contemplando eso, pero no sé si realmente va a revertir o a solucionar la situación porque la distorsión, como vimos, para mí, con una cuestión impositiva solamente no se soluciona. Es muy fuerte. Entonces, creo que puede ayudar, puede atemperar, pero no alcanza. Y en el segundo caso de la fertilizante, ¿por qué lo de la inclusión social? Yo creo que el fertilizante es el insumo estratégico para pensar en sacar producción y en mantener los recursos productivos para que puedan expresar el máximo potencial de producción. Entonces, hoy no estamos cayendo y estamos produciendo cada vez menos. Yo creo que tenemos que pensar en otro modelo productivo donde haya mucha más producción, mucha más generación de riqueza, mucho más trabajo, mucho más servicios, y desde ese lado es cuando lo estoy pensando en inclusión social. Porque el modelo hoy actual de 3 toneladas y media por hectárea realmente genera muy poco trabajo. Pero pienso que podemos pasar a un modelo de producción de 5 o 6 toneladas por hectárea o más, y donde eso va a demandar mucho más servicios, mucho más trabajo, mucha más generación de riqueza, y desde ese lado es donde estoy pensando que los fertilizantes pueden contribuir y vamos a tener ese beneficio y ese retorno. Bueno, y acá hay una que es para los 3, y por ahí puede empezar Adrián a comentarnos cómo lo ve. Dice, si pensamos que el 60 o 70% de la agricultura se desarrolla sobre campos arrendados y muchos con contratos de corto plazo, ¿tienen alguna sugerencia para la estrategia de fertilización? Sí, ¿se escucha? Mirá, no sé quién hizo la pregunta, a mí me gusta por ahí mirar a quién es, lo siento más personal. Este planteo que mostramos es un planteo de rotación que normalmente puede seguir un productor que es propietario, ¿verdad? Entendemos perfectamente que en un planteo de arrendamientos el cultivo más rentable lamentablemente es soja, y que esa distorsión que por ahí menciona Hugo, con los ROES y todo, está influyendo de una manera muy fuerte sobre la toma de decisiones. Con respecto al manejo de la fertilización, para empezar a pensar en una reposición de nutrientes y eso tenemos que empezar a tratar de incluir contratos que sean un poco más largos, y eso es un tira y afloje de las dos partes, por una parte el propietario que no te ponga un precio exorbitante y por otro lado del que arrenda el lote, de que lo pueda devolver con un análisis de suelo determinado, pero eso implica una relación entre ambas partes. Yo una recomendación específica, no le puedo dar recetas, no existen, eso depende de cada situación en particular. Como les mostraba en este caso, tenemos sitios con mayor potencial de respuesta, sitios con menor, y eso también tendría que influir en el valor de los precios de alquiler. Obviamente el sitio que tiene mayor potencial de respuesta no vale lo mismo que el otro sitio donde podés mantener un manejo de fertilización que es con una inversión más baja. Una receta, la verdad que no puedo dar, que se considere el análisis de suelo, y que se trate de hablar con el propietario, digamos, estas cosas. Más que eso, no puedo recomendar. Dale. Lo lindo de los paneles es que uno puede estar en desacuerdo con la pregunta, puede estar en desacuerdo con lo que dijo el que está muy cerca, pero está demasiado cerca, y estoy muy lejos de la puerta para salir corriendo, así que eso es un buen debate. Puedo decir que no coincido en pasar el problema legal a un problema productivo. Hoy creo que los tres mostramos evidencias que aún sacando fotos de corto plazo tenemos herramientas para hacer muy buenas decisiones de manejo que impactan en el largo plazo. Sin escribir la cláusula de si te roto o no te roto, si haces análisis de suelo o no. Si somos buenos productores, y ahí es elegir el partner, elegir el responsable que entiende el negocio. Acercarnos a conversar del negocio, no solo como un lugar físico, sino también como parte del proceso productivo. Veámoslo desde el manejo de la suficiencia. Hacer un buen manejo de suficiencia hoy requiere aumentar las dosis de fertilizante. Hoy requiere incorporar análisis de suelo. La soja responde, y si hacemos análisis de suelo, vamos a saber dónde responde y dónde deja responder. Donde podemos planificar estrategias de aplicación de fósforo en dosis adecuadas, anticipadas, que sabiendo que la aplicación anticipada tiene un fin en un porcentaje muy alto a la conservación de esa actividad biológica y del suelo y a la actividad del funcionamiento del cultivo. Y como decía Hugo, la incorporación de buenas prácticas de manejo año tras año, llevan a la mejora de la producción. Le damos de comer al insumo, que es materia orgánica, que después puede ir acompañado de rotación o puede ir acompañado de hacer mejor las cosas con lo que planeamos hacer. Entonces, en ese mensaje, ¿podemos hacer las cosas bien con contratos de corto plazo? Es difícil, pero no es el contrato el que nos limita, sino la concepción de la producción y de los actores en un diálogo transparente, abierto y claro. Podemos discutir mucho. Mi posición es, hay herramientas que le ponemos un título y en realidad no es el título lo que nos preocupa. Nos preocupa que no estamos produciendo bien, que hay que mejorar la producción, que hay muchas oportunidades con diagnóstico. Y ustedes lo saben porque conocen quién los hacen y no se preocupan si es alquilado o propio, porque lo pueden bajar a tierra año tras año. Coincido plenamente con lo que dijeron ambos, creo que mostramos que los números para el uso de los fertilizantes siempre dan, aún con criterio de reposición, dan interesantes, dan bien. De tal manera que mi preocupación es, sobre todo para aquellos casos de grupos que salen a producir diciendo, a ver, tengo tal capital, ¿hasta dónde llego con este capital para hacer el mayor retorno económico? Entonces están pensando en producir con el menor inversión por hectárea para tener el mayor retorno y a lo mejor no da para fertilizar, porque el retorno es mejor por una mayor superficie que por hacer la mejor tecnología individual en el lote. Entonces eso seguro que se contrapone con una agricultura sustentable, con una agricultura que mantiene los nutrientes, que mantiene las condiciones de suelo. Yo creo que eso no nos conviene ni como comunidad agroalimentaria, ni como sector, no nos conviene ni como país, porque si ese modelo prospera, es el que no va a tener inclusión social, no va a generar trabajo, no va a generar riqueza y nos empobrece a todos de todas maneras. Es decir, el fertilizante es el insumo para mí estratégico, que siempre tiene retorno y que además de eso, nos mejora las condiciones, nos hace pensar en otros niveles de producción, en otros techos y en otras alternativas. Bueno, las preguntas, la verdad que hay un montón, vamos a tratar de ponerlas más posibles, pero hay una para Martín acá que dice, si para el caso del fósforo, en los últimos años su nivel se mantiene según 5.700 muestras que vos contaste, no será que el que hacen los análisis de los suelos son los que precisamente fertilizan bien, sino cómo se explica que solo se reponga el 50%. Las 5.700 muestras son del oeste de Buenos Aires y si ustedes ven los niveles de fertilidad en los cuales estamos trabajando, son niveles de fertilidad en los cuales por un criterio de suficiencia, la probabilidad de tener respuestas está en ese 40, 50% de los casos. Por lo tanto, eso explica por qué en una región el uso del fertilizante está limitado y coincido. Hay un trabajo de un análisis de campaña hecho por el ingeniero Bernardo en CREA en el litoral, donde la variable que mejor que relacionaba con rendimientos en un año con producción de soja era la intención del análisis de suelo, ni siquiera el análisis de suelo. Aquel que tiene la intención de hacerlo es una persona que está planificada y como planifica eso, planifica muchas cosas más. Entonces, sí, el que hace análisis de suelo viene planificando y explica poco uso de fertilizante. Lo que nos estamos viendo es el otro lado, aquel que le puso un título al lote diciendo acá tengo mucha fertilidad y la soja no responde, pero como me entusiasmé, le pongo algunos kilitos de fósforo y encarezco y acá no funcionó. Ese escenario no lo refleja el análisis de suelo. Hugo, acá nos preguntan ¿Cómo decidís la fertilización nitrogenada de maíz? ¿Cómo decidís en tu planteo la fertilización nitrogenada en maíz? ¿La fertilización nitrogenada? Sí. En el caso de para trigo nos ponemos umbrales de acuerdo al destino de trigo si va a ser para semilla o para producción y de acuerdo a los antecesores que vamos entre 150 y 170 unidades de nitrógeno y para el caso de maíz dependiendo de Napa o no Napa hay profundidades en alrededor de los 180 es decir, más hacia el oeste más hacia el sur 150, 160 y en los mejores ambientes hasta 220 unidades de nitrógeno azufre tratamos de tener 17, 18 kilos de azufre elemento y en el caso de fósforo respondiendo lo que demanda el cultivo Adrián acá hay dos preguntas que te las voy a hacer juntas una dice los datos de los ensayos muestran claramente las ventajas de la reposición de nutrientes ¿no considerás que sería muy bueno difundir un poco más estos resultados para que el resto de los productores entre los productores de otras zonas? y otra vez haciendo foco en la difusión dice si están tan claros los números ¿por qué el productor no hace rotaciones ni en campo propio? ¿es que falta difusión? ¿o hay otra cosa por la cual nos fertilizan? Obviamente darle difusión a estas cosas uno como investigador y un poco de extensionista es lo que uno quiere ¿no? que los resultados se difundan pero no vender recetas ¿no? estos son casos ustedes pueden hacer probar con franjas y ver digamos no hace falta repeticiones ni nada estos son ensayos digamos para uno tener una cierta confianza o certidumbre en los resultados pero en la medida que ustedes puedan probar en sus propios lotes experiencias como estas con franjas simplemente no hace falta que hagan ni todo un lote ni mucho menos pero la verdad que después lo que es las causas de esto es muy complejo yo creo que probablemente no esté capacitado para responder de eso hay muchas cuestiones atrás de filosofías de vida de paradigmas con los que uno se forma hay muchas cosas atrás Hugo mostraba en su presentación como digamos desde su visión hay problemas que son productivos hay problemas que son culturales obviamente también hay problemas que quizás uno no llega con la difusión de la información seguramente hay casos donde uno no llega pero digamos el objetivo que uno siempre tiene es tratar de difundir la información y no para vender recetas sino para decirles intenten ver esto ustedes esto del análisis de largo plazo es un enfoque que uno lo quiere proponer para que lo intenten hacer así como los productores y Miguel me dio una mano enorme para juntar esa historia paralela esa es una información que para los productores del CREA le está dando una información valiosísima y que a lo mejor no la estaban considerando mismo a veces los mismos productores que componían esta red entonces a veces por ejemplo había una pata que desde nuestro lado nos estábamos cerrando que era darle un número al productor que le diga mirá económicamente los números de esto cierran esto no es tan utópico entonces creo que mi opinión es esa mucho más Martín ¿hay alguna información sobre el impacto de las distintas estrategias que mencionaste de fertilización respecto al contenido de proteína y otra pregunta que también nos han hecho es respecto a la dilución de nitrógeno en el grano de soja ¿de qué forma se puede manejar? no entendí la última respecto a la dilución acerca de la dilución del nitrógeno en el grano de soja dilución claro porque se diluye el contenido de proteína ¿de qué forma se puede manejar? es un poco más o menos asociado lo que hace la información que tenemos de las decisiones de manejo sobre calidad de los granos todos estos estudios incluyen evaluaciones de proteínas y de contenidos de fósforo y otros nutrientes en los granos primera observación es que aún incrementando los niveles de fertilización con fósforo que nos dieron aumentos en la producción la información no nos mostró reducciones en los contenidos de proteína de los granos las variaciones en los contenidos de proteína de los granos estuvieron mucho más asociadas a la ubicación de los ensayos con una cierta tendencia norte-sur más que a una tendencia productiva dentro de cada ensayo y la explicación de por qué eso no ocurre así es cuando tenemos condiciones que mejoran la condición fisiológica del cultivo los recursos para que la fijación de nitrógeno abastezca de nitrógeno al cultivo acompaña al crecimiento entonces el abastecimiento de nitrogenado es proporcional a la demanda del cultivo no hay un punto que se acaba y empieza a diluirse como puede pasar cuando se frena la absorción de un nutriente y se transfiere a producción y empieza a pesar mucho el índice de cosecha el otro la otra pregunta asociada a la calidad de los granos si lo medimos desde el punto de vista del consumo de fósforo o de la concentración de fósforo todas estas estrategias de manejo de la fertilización lograron mantener e incrementar los niveles de fósforo en el grano y lo que si vemos es un deterioro en la calidad por fósforo en los granos en ausencia de fertilización hubo si a usted le fue bien fertilizando ¿por qué cree que los demás productores fertilizan poco o nada? yo creo que no hay un convencimiento pleno de que es un negocio la fertilización pero no un negocio solo por la producción sino que es un negocio porque va a tener el suelo mejor ¿por qué no se fertiliza más? me parece que nos falta hacer tarea de difusión para que mostrar los suelos degradados vía monocultivo de soja versus los suelos bien rotados con otra nutrición y otra fertilización en la medida que no tomemos conciencia de eso yo creo que estamos todavía usufructuando un recurso muy productivo y muy bueno en la mayoría de los casos entonces mientras no nos demos cuenta de eso y que eso tiene un fin y que no se puede estirar tanto creo que por ahí bueno seguimos tirando y no nos damos cuenta que se nos está terminando el principal capital el principal capital de una empresa es el suelo y si no lo cuidamos y lo transformamos para que todo el ambiente que tenemos alrededor de eso sea productivo de acuerdo al ambiente y el ambiente lo generamos por lo que tenemos arriba pero por lo que también creamos nosotros entonces si no tomamos verdadera conciencia de eso y bueno seguimos haciendo una agricultura con la mínima inversión el mayor retorno y bueno nos quedamos en esa pequeñez entonces me parece que es una cuestión cultural darnos cuenta de ese cambio gracias Adrián me parece que esto lo dijiste en tu presentación pero por ahí está bueno que lo refresquemos es que hasta qué nivel de fósforo brei podría bajar sin tener pérdidas económicas en el sitio de mayor fertilidad y acá había otra asociada que dice también que en ese sitio vos dijiste que el manejo más rentable era poner solo nitrógeno y azufre porque tenía alto fósforo qué pasó luego con el de 14 años sin fósforo cómo varió el nivel del suelo lo del nivel del suelo sin fósforo era lo que mostraba en la figura que hacía esa equivalencia de pasar de esas 70 a 30 partes de un millón de esa pérdida de 300 dólares simbólica esa fue la pérdida en 14 años cayó ese sitio del 70 cayó a menos de 30 partes por millón era esa moraleja que les decía que tenemos mucho para perder y la primer parte ¿cómo era Fernanda la pregunta? disculpame ¿hasta qué nivel puede descender el nivel de fósforo sin que haya impacto económico? y hasta qué nivel los niveles críticos de los cultivos andan entre 15 a 20 partes por millón teniendo digamos una cierta cintura si podemos tener arriba de 20 mucho mejor porque eso te da una cintura más grande digamos estar muy sobre el límite de 15 partes por millón yo no lo recomendaría en la medida que se pueda llevar más cerca de 20 mucho mejor y si tienen suelos donde se incluya una alfalfa cada tanto diría 25 o 30 partes por millón Martín la soja tiene un umbral crítico de fósforo brei menor que el trigo y el maíz ¿por qué? ¿tenés un rato? ¿por qué? en la audiencia hay muchos colegas que han trabajado muchísimo en esa línea y quizás puedan corregir lo que puedo llegar a interpretar si hay evidencias que al menos con la información que manejamos de respuestas en Argentina que el criterio ese de suficiencia acordémonos que separa poblaciones de alta y baja probabilidad de respuesta no es un análisis continuo pero en sí es un cultivo que tiene más habilidad en su crecimiento para poder aprovechar el fósforo que está en el recurso suelo y hay diferencias y ahí podemos discutir en cómo es el hábito de crecimiento de sus raíces las fechas de siembra de soja van hacia fechas más tardías que las que son de maíz o de trigo entonces la velocidad con la que logra explorar y llegar a abastecerse de fósforo en el suelo es más rápido que lo que logran el maíz o el trigo con los suelos más fríos que en realidad es un crecimiento de raíces más lentos entonces podemos tener un efecto confundido en acceso al fósforo como con habilidades propias a nivel rizoférico en acceder al nutriente en lo que hace a la energía con la cual puede extraerlo que podemos discutir mucho en mi interpretación ese nivel más bajo está muy asociado a su hábito de crecimiento e incluso dentro de soja hay algunas pistas que nos dicen que este nivel de brei es más alto en las fechas muy tempranas que en las fechas más tardías Hay otra Martina acá que nos preguntan ¿podría haber una respuesta diferencial a la fertilización si incorporamos en el análisis de los datos algún indicador o parámetro de fertilidad física del suelo? Si pensamos en soja y en cualquier cultivo sí porque el indicador de calidad física de un suelo nos está diciendo en cierta medida en qué escenario vamos a estar definiendo la productividad por dónde van a estar las raíces por dónde está la capacidad de acceso al agua por dónde vamos a tener la capacidad de oxigenación aireación del suelo que hace a la producción y en cierta medida al nivel alcanzable entonces más allá de la cantidad de kilos de fertilizante que vamos a compensar vamos a tener con qué seguridad o con qué frecuencia el nutriente es un limitante primario secundario o insignificante en la limitación de la producción sin duda y lo vemos mucho en la zona con una presencia de compactaciones y con presencia de suelo con niveles de porosidad limitada donde las respuestas a la fertilización son erráticas y rara vez se ajustan a los resultados del análisis químico ¿por qué? porque la limitante pasa por la capacidad que tiene la raíz de crecer y el techo que tiene de aprovechar los recursos del suelo yo creo que le queda alguna pregunta por ahí más a María Fernanda pero antes que termine el panel recordarles que vamos a volver más o menos dos y veinticinco dos y media vamos a tratar de ser estrictos para tener un buen panel a la tarde recuerden si tienen preguntas para el panel general acercarnos a la hora o a la vuelta de almuerzo y recuerden también que es un poco la última oportunidad para visitar los stands y los posters en el corte del mediodía bueno yo les avisé que este iba a ser un buen panel y me parece que no nos equivocamos hay más preguntas se nos va a ser muy largo yo les agradezco a los tres disertantes y les voy a dar todo lo que hay acá para que nos ayuden a contestarlos y poder ponerlas a disposición del público y y y y y Gracias.